Más de doscientos y treinta y tantos contratos en el cual todo el comité ha apoyado por sus titulares, con sus asesores, y queremos a nombre del Presidente Municipal, agradecerles de alguna manera, y Vicente López, que también nos acompaña en este momento, su labor que han hecho. Entonces, una felicitación de parte del Presidente a cada uno de ustedes, y nos queda nada más para entregarles este reconocimiento a cada uno de ustedes. La licenciada Marcela Ivonne García. Muchas gracias por el apoyo. Gracias. 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 Gracias.